A pesar de tener dos oposiciones, una, juntos por el cargo, que está dando un espectáculo dantesco, viendo a ver quién se pelea con quién. Una oposición a la que nosotros, para de alguna manera mostrarle a nuestra sociedad que somos distintos, le debiéramos contestar con unidad y con un rumbo claro. Y otra que habla de dolarización y que levanta la bandera de la libertad como si en la Argentina cada uno no pudiera decir lo que piensa, andar por las calles. Yo quiero decirles que detrás de esa bandera de la dolarización lo que está es ajuste con represión. Es ajuste con represión. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada a mí. Vienen por el ajuste y la represión. Le doy la derecha. Tiene razón Carrió. Vienen por el ajuste y la represión. Vienen por el ajuste y la represión. Y nosotros vamos por los derechos, por la igualdad, por el crecimiento, por el desarrollo, porque ese es el camino de la Argentina. Yo los quiero invitar a que sigamos soñando, a que sigamos creciendo, a que creyamos en nuestra patria. Somos la patria. Somos la bandera. ¡Viva Argentina! Gracias compañeros. Unidad, unidad, unidad.